Lo vamos a sentir sí o sí, todos los 33 millones de... Pero bueno. Claro, eso es lo lógico que sea priorizado, pero como no estamos en el padrón, o sea, recién van a llegar de aquí a finales de año y a empadronarnos, entonces no vamos a ser beneficiados. Y lo mismo va a pasar con todos los productores de las comunidades campesinas, pueblos alejados, ¿no? Mayormente están ahora en las ciudades grandes, en los valles, todavía no llegan los empadronadores a las zonas rurales, ¿no? Qué preocupación, Freddy. Te soy sincera, me preocupa que pase lo mismo que pasó con los bonos, Pedro. Sí. Que no tenían a todos empadronados, la gente que más necesitaba nunca recibió ni un solo sol y gente que tenía recursos económicos recibió ese bono que tanto a ustedes le urge. No puede ser posible que, entre comillas, en agosto lleguen los fertilizantes, lleguen la uria y ustedes son los primeros en recibirlos, según lo que dice el ministro, y no estén empadronados. ¿Cuál es su relación que tienen ustedes con los agroexportadores? Tengo entendido de que ellos no tienen problemas, ellos van bien, viento en popa, y les felicito por eso. Pero, ¿ustedes saben cómo ellos han podido surgir, cómo ellos han podido conseguir la uria? ¿Tienen algún tipo de comunicación? ¿Hay una mesa de diálogo, de repente, para que los puedan guiar en ese procedimiento de siembra? Hay una mesa de diálogo, realmente, para que los puedan guiar. Señor García, le pediría que baje el volumen de la radio, por favor, y que pueda contestar mi pregunta. Ya, perfecto. Hasta el momento, no se ha conformado ya los mesos de diálogo, recién va a convocarnos el ministro para estos días siguientes que vienen. Ahora, con respecto a este padrón, como digo, va a demorar buen tiempo para llegar a las comunidades campesinas o zonas rurales, por la distancia, por por N factores, ¿no? O que no llegue a internet. O sea, son varios factores en las comunidades campesinas que se liven. Como digo, los más favorecidos son los que están en valle o cerca de las ciudades, ¿no? Freddy, por favor, para ir cerrando. Son las 8.25 minutos. Desde la experiencia del pequeño agricultor con esa situación de los fertilizantes, con este pandemonio que se está generando con el tema del padrón, sistema de entrega, la llegada, los procesos que se caen, ¿qué se viene para esta campaña de siembra de papa? Bueno, para esta campaña va a haber una merma casi del 15%. Por lo tanto, el más perjudicado van a ser los consumidores. Entonces, con esto quiero decir que el precio de la papa va a estar un promedio de 2.50 para arriba, ¿no? Entonces, con esto, la crisis mundial lo vamos a sentir sí o sí todos los 33 millones de peruanos. Bien, Freddy García Medina, gracias por tus palabras. Esperemos que, bueno, el Midagri se ponga las pilas, los empadrone de una vez para que ustedes sean los primeros en recibir la URIA que van a comprar. Gracias, Freddy. Gracias por la entrevista. Buenas noches.